Este es el Parque Costanera Norte en Concepción del Uruguay, una zona elevada de barrancas a orillas del Arroyo Molino. Este sitio es popularmente conocido como Parque La Salamanca porque hace muchísimos años los alumnos del Colegio del Uruguay cuando se escapaban de sus horas de clases solían venir a este sitio. Entonces los profesores empezaron a circular la versión de que aquí estaba el diablo, se reunían las brujas y allí le quedó el nombre La Salamanca. Este es el Monumento a la República ideado por el artista plástico Andrés Mirwal. Se trata de un mapa de Argentina entre dos manos que protegen el sistema republicano y en el centro la libertad rompiendo las cadenas. Gracias. 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 Gracias.